Hola, soy de Vichesu, soy de Manu. Namaskara, el Arco Malayali people. Nyanes on the show, very, very happy. My country, Peru, en base program. At Latin Girls, el Arco Latin Girls, Per India Love. One program here, Mumbai. You look in this video, no forget one like, subscribe this channel and comment. Thank you. One, two, three. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Hey, Nati, saluden ahí, Nati. Hi, hola. Hola, hola. Perú, Perú. Agarra, agarra, agarra. Perú, Perú, Perú. Hi, uh. Wooo. 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 ¡Gracias por ver! 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 before coming here you translate malayana 162 162 years yes yes this navi 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 naval marine marine uh-huh this uh you said this yes this uh this cut is uh 18 19 20 uh-huh 28 a teacher the cutie a school navi school yes yes navi student student for navi uh-huh ah yes yes three years now three years next year finish this year and practice de la mañana en su cama ya van a ver mi video ahí de llevan a ver mi video de vagabunda en el metro de la mañana en el arco en davis eso suga manu yane en mosfira a mumbai camming for tours a gane ya never is happy son dasho a tipo de programa bravo miren ellos son de colegios de acá de la india que también están viniendo a visitar el acá el barco bu Ahh miren hey yo si yagressamos subiendo chicos y llegamos lleg Coco hola muy buenos días como están sí vamo xif mo hola como está gracias 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 ok francés me dice es fuerte fue tradicional may contra el puerto antes oliva deces a frijoles dispoco en depender hacemos vida malayala y malayala salón miren tenemos mundiri y todas las cosas distradicción al perú no que no que en de parar el gusto de lo que en el mundo disfruto el señor las bebidas de perú bebidas tradicionales de perú tienen el vino blanco el vino el vino negro, la gaseosa tradicional de Perú, la Inca-Cola, miren, miren la Inca-Cola, wow. Quiero decirles sobre algunos caracteres de la chica. Hola amigos, este animal es tradicional de Perú, y este animal pede alpaca en español, alpaca, alpaca, muri, muri animal, muri, despreparé, so, drace, tarampa, drace, no, ok, desmuri. Este es también este tradicional drace para toda la generación, montaña, mismo, ¿no, ok? Los policías, los policías y los policías, los policías, los policías, los policías, los policías. Entonces, si tienes alguna pregunta, ¿estás directamente de Perú? No, estamos intentando... Vamos, mira. Pero ahí no se puede entrar, creo, sí. ¡Muchas, muy bien! No, 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 no. ¿De algo? ¡Mumbaya, ¿qué es lo que está pasando? soy profesora española y viviendo en india durante 2 años ella es mi amiga y también soy de peru y estamos aquí en mumbai disfrutando la vida de la noche esto es mi amiga de malayali es mi amiga de peru maranasi, mi esposa de baranasi hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás gente? este video es muy bueno para el Videshi VLOG no olviden de suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse a todos ¿por qué no hablas en videos? ¿por qué no hablas en videos? francés, niña, 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 ¡beautiful landipoli glase, adipoli, was bangarapaysa es mi amigo de la casa en este canario un color hermoso wow, hermoso ¿cuál es su palabra? adipoldi no, en otra palabra coroche, coroche coroche, coroche no, no, no no, no ok, amigos hayan dice Nareka, full Mumbai Place and Nareka for videos no, que nos vemos, vamos a ver, vamos a ver, happy oh wow, no, que no, no, para llenar miren ahora, chaval ah, para mi iglesia, no mira, esto está bonito, no no, 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 no no, 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 no es un poco ages, no, 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 no vlenece las канале en gander y choro y choro y en de choro arrela y india food banda madhi india food madhi mumbai india food illa y en lo que es posible pisa para usted en de arrela yane inshallah finna video ok no que vangara camels mala beautiful goriche paisa y kerala camels 100 rupis 200 rupis en mumbai 30 rupis 25 rupis vangara price vangara price vangara price good price nala price ati poli price ok friends and today i am go mcdonald and barget ice cream uh enjoy enjoy food why and that three program peru embassy program a dipoli party and this good good food also good food and the peruvian food yes my subscribe video she vlog hi hey my friends i am mcdonald barget a good barget and coca-cola for choro franque ok my friends thank you so much for looking full video by like subscribe and comment el arco friends friends family look in my video pdc blog and tomorrow continuation this video tomorrow beautiful video party peru embassy program ok thank you so much bye bye nani